Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo, te juro no cabaría nuestro amor. Déjame consentirte y darte cariñito, y hacerte cosas ricas, regálame un ratito. Sonándome tú al sol y yo necesito, te hagan la difícil, pégate un poquito. Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel, eso que más que nadie pudo hacer. Por eso quédeme, quédeme como te quiero, pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor. Por eso quédeme, quédeme como te quiero, pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor. Cuando no puedas amarme, cuando no puedas quererme, Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Si mi vida se te va, por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero